La noche del domingo 20 de noviembre, a ritmo de sonoras, culminaron las actividades del Festival de las Artes Nochesli. La clausura de este festival estuvo a cargo del alcalde maestro Fabricio Corona en la Unidad Deportiva Chapultepec. Durante seis días se presentaron 28 artistas, entre ellos El Gran Silencio, Golden Ganga, María Belén, Trocker, Monte Vaughn, The Borders, Espumas y Terciopelo, Vanco, La Quinta Sonora, Sonora Pachanguera, la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Gala de Mariachi con los mariachis América de Don Jesús Rodríguez de Íjar, Mariachi Rosales y Femenil Gruyense. Y queremos resaltar la importancia de este evento en donde por primera vez en Auclán y en el marco del Festival Nochesli se presenta uno, si no es que el mejor mariachi del mundo, Mariachi América, junto con una, si no es que la mejor filarmónica del país, la Orgullosamente de Jalisco, haciendo el ensamble para todos ustedes. Para el público infantil se presentó el grupo teatral Mente en Blanco de la Compañía Bravísimo. Apoyando el talento utlense se presentaron las agrupaciones locales Soul Sacrifice, Rapsodia, Los Solbizarros, Calcuta Beach, Scamoles, The Woodcutters, Pionía, Sofis, Magno Show, Moombans y la Sonora Centenario. Para esta edición del festival se contó con la colaboración del Gobierno del Estado, Secretaría de Cultura del Estado y el Gobierno Municipal de Auclán. Este cuarto festival Nochesli hoy termina, cerramos con broche de oro con la Quinta Sonora, estamos a punto ya de clausurar este festival, cuarto festival en donde lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, en donde quiero agradecerle a todo el personal del ayuntamiento que hizo posible todo esto. No contratamos ninguna empresa para que llevara a cabo todo lo que se llevó atrás del escenario. Fueron los mismos compañeros del ayuntamiento los que estuvieron llevando a cabo la entrega de reconocimientos, la organización, la logística para que ustedes pudieran haber disfrutado de agrupaciones como el Gran Silencio, como la Merecha América, como la Filarmónica de Jalisco, como Franco, Vaquero Negro, entre otros muchos más que se presentaron aquí en el Festival Nochesli. Muchísimas gracias y vamos a dar la clausura oficial de este cuarto festival Nochesli, no sin antes decirles que la Quinta Sonora va a seguir deleitándonos con canciones, con ambiente y con más cumbia. Y siendo las 12 de la noche, con 20 minutos, damos formalmente clausurado este cuarto festival Nochesli. Agradeciendo al gobierno del estado, al nuestro gobernador Aristóteles Andúbal, agradeciendo al grupo de fiesta de octubre. Muchísimas gracias y nos quedamos con la Quinta Sonora para poder le dar broche de oro a este cuarto festival Nochesli. Muchas gracias y muy buenas noches.